Sí, la verdad que muy contento porque hemos logrado del Senado sacar a la Bienal de Escultura de este año y ya para los años subsiguientes de interés cultural permanente y por intermedio del Parlamento del Mercosur la hemos nombrado a Resistencia como ciudad del Mercosur de las Esculturas. ¿Cómo ven a Resistencia y cuál es la apreciación de esas personas cuando se encuentran con el arte en la calle? Bueno, la verdad que es muy importante eso porque Resistencia se la está tomando como una de las ciudades de las esculturas del país y se lo toma la Bienal como uno de los símbolos de Resistencia. ¿Cuál es su apreciación personal de la Fundación Urunday? Bueno, yo lo conozco desde que empezaron y sé el trabajo que viene realizando y sé que son todos trabajadores de esto. Yo me acuerdo cuando Fabriciano se colgaba los postes y colgaba las pancartas y yo pasaba, cuando desde algunas empresas ayudábamos, cuando veíamos a la gente con el entusiasmo que trabajaba y realmente nos daba ganas de seguir apoyando esto porque de la nada crearon lo que hoy es la Bienal. Con todas las expectativas esperemos que sea la mejor que haya y que siga progresando porque siempre fue progresando las distintas Bienales y bueno, realmente tratar de hacer todo lo posible para colaborar de alguna u otra manera para que esto salga lo mejor posible.